Seguimos desde Sao Poblo Expo en esta transmisión especial que realiza la revista AVI Latinoamérica en la segunda versión de Tecnomotimedia Focó en Brasil. Nos acompaña ahora Marcel Brian. Marcel, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Marcel, cuéntanos un poco. ¿Cómo está Crámer en Brasil? Bueno, estamos muy bien. Es un año muy difícil. Hay desafíos en el mercado, pero tenemos que enfrentar la situación y procurar buscar nuevas oportunidades en este momento de crisis. Pero creo que aunque tengamos este tipo de situación en el país, situación económica y política, aún tenemos muchas oportunidades. Entonces, Crámer no se quedó parada. Estamos haciendo inversiones, nuevos productos en la estructura de Brasil. Entonces, pensamos que esto todo va a mejorar y que en el futuro la situación del mercado va a ser mejor. O sea, la crisis de la que tanto se habla en Brasil, si es real, si hay una afectación del mercado, si es muy real, pero es transitoria. Creemos que es un momento difícil, normalmente difícil, pero va a mejorar. Creemos que en más de dos o tres meses los negocios empiezan nuevamente, los proyectos. Entonces, estamos optimistas, pero sabemos que los primeros seis meses fueron muy difíciles. Muy difíciles. Correcto. Cuál es la parte que nos puedes contar de esos planes que están llevando a cabo? Bueno, tenemos hoy algunos productos, algunas soluciones muy interesantes para el mercado brasileño. El producto que hoy pensamos ser muy importante se llama VIA, que es un sistema de colaboración para reuniones. Entonces, podemos utilizar este producto en la sala de reunión con seis, siete, hasta doce personas, todas juntas colaborando, compartiendo sus presentaciones. Y eso es una cosa única en el mercado hoy, totalmente inalámbrico, no necesita ningún dispositivo externo, solamente lo que usted está más acostumbrado a utilizar, como tu tablet o si Windows o iOS cualquiera, puede funcionar con VIA y todos los que están en la junta pueden participar. Entonces, este es el producto hoy más importante para nosotros, para el mercado brasileño. Pero, naturalmente, tenemos otros productos interesantes. Estamos con ellos en nuestro estande, que son scalers para eventos y matrices, una matriz ultra rápida, que hace video wall también. También, es también un sistema de control de salas. Entonces, puedes controlar luces, cualquier dispositivo o equipamiento que utiliza, equipo que utiliza en una sala de reunión. Y toda línea de instalación, de productos para instalación con cables, cables de fibra, cables HDMI coloridos. Entonces, hoy puedo decir con muy seguridad que tenemos en nuestro estande, los productos más nuevos que van a ser presentados en Infocon Estados Unidos. Correcto. Recuerdo que el año pasado ustedes estaban presentando la línea de audio, que es una línea nueva, de Ingramer. ¿Cómo es la línea? Sí, sí. Hoy tenemos tres productos interesantes. Uno son los speakers de pared y también los speakers de estudio. Entonces, es muy, muy bueno. La calidad es una calidad superior. Y tenemos también el subwoofer. Entonces, son los tres productos que en nuestro estande podemos sentir la calidad, el sonido superior. Y el año pasado teníamos productos también de audio, pero este año traemos tres líneas muy específicas y muy interesantes. Qué bien. Hay un tema que se está desmoviendo mucho a la industria, pero que aún apenas está en una etapa de desarrollo, es el Internet de las cosas, el Internet of Things. De bring your own device. Sí. ¿Cómo va este tema en Kramer? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuál es la visión que tiene la compañía sobre este tema? Bueno, el VIA, por ejemplo, es un producto que está muy direccionado a esta tecnología, la Internet de las cosas, la Internet de las cosas, o bring your own device. Entonces, son productos que fueron diseñados para estar preparados para el mundo de IP, el mundo de Internet, la comunicación inalámbrica, sin cables. Entonces, Kramer entiende que este es el futuro. Y hoy tenemos grupos de desarrollo en Kramer que están dedicados a este tipo de soluciones. Por ejemplo, la comunicación de audio y video por IP. Entonces, hoy no hay distancias para nosotros. Podemos transmitir señales de video y audio a largas distancias, estando dentro de la red del FIA. Entonces, entendemos que los productos de audio y la convergencia, HD, BCT y todo lo más, claro, está ocurriendo. Datos, video, audio, power, todo integrado también con el cloud, con la Internet. O sea, ¿están preparándose ustedes para enfrentar todo esto? Por supuesto. Bueno, ya una última pregunta. ¿Cómo está la presencia de Kramer en Brasil en cuanto al trabajo en la representación? ¿Ustedes trabajan en presencia directa o a través de los distribuidores y en canales? ¿Cómo es esa presencia de Kramer en Brasil? Bueno, la presencia de Kramer, estamos en Brasil hace casi ocho años. Un poco más, pero oficialmente ocho años. Desde el principio hasta hoy, tenemos la política de distribución. Entonces, tenemos hoy cinco distribuidores de Kramer en Brasil. Y tenemos cerca de veinte a treinta integradores de sistemas. Entonces, hacemos ventas a través de estos partners, los integradores y los distribuidores. Hay algunos clientes que vendemos directamente, algunos, por ejemplo, de Broadcast, que hacemos vendas directas solamente porque el cliente necesita que sea así. Pero la noventa y cinco, noventa y seis por ciento de nuestras ventas son con distribuidores, con integradores de sistemas. Bueno, Marta, muchísimas gracias por haber estado con su invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que le acabe muy bien estos dos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos adelante con más entrevistas hasta que la transmisión especial de la realizada directiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!